Muy buenas tardes con todas y todos, estamos ahora continuando con lo que habíamos presentado en la mañana con el coloquio de Augusto Salazar Bondi, que es el pre-conafil de lo que vamos a ver en diciembre del Congreso de Filosofía. En esta oportunidad tenemos a Gonzalo Febres, que va a presentar su ponencia titulada Presente y futuro de la filosofía latinoamericana. Entonces, sin más que decirles y dándoles a todos una cordial bienvenida, doy la palabra al ponente para que pueda hacer su presentación de 20 minutos. Gracias. Gracias Nadia. Muy buenas tardes con todos los presentes. Entonces vamos a proceder a la ponencia. Como pueden ver en pantalla, ahí está expuesta un resumen de toda la ponencia. Y como pueden ver, está dividida en dos partes. En la primera parte abordamos el presente de la filosofía latinoamericana y en la segunda parte el futuro. Ahora, en la parte del presente la abordamos desde el enfoque de Augusto Salazar Bondi, propuesto en su libro Existe una filosofía de Nuestra América de 1968. En dicho libro, este enfoque que les menciono, está dividido fundamentalmente en tres cuestiones. Una es la descriptiva, la cual consiste en que si hay o no una filosofía original, genuina o oriunda latinoamericana. La segunda parte es la cuestión prospectiva y normativa, que consiste en cómo debe ser la filosofía hispanoamericana si quiere lograr verdadera autenticidad. Y la tercera parte es la cuestión de si lo hispanoamericano debe ser tema de nuestra reflexión filosófica. Es necesario aclarar que si bien tomo este marco de referencia del filósofo peruano para abordar este asunto, las respuestas propuestas son inminentemente personales y particulares, y siempre con los debidos fundamentos epistemológicos correspondientes. Esto nos servirá de base para diagnosticar adecuadamente en la segunda parte la proyección de si es o no posible una futura filosofía latinoamericana. Entonces, empecemos con lo que es la primera parte respecto a la cuestión descriptiva. Esto es, como mencioné, si existe o no una filosofía latinoamericana. Y han sido muchos los grandes intelectuales latinoamericanos que han coincidido en la idea de que no existe tal filosofía, como son Juan Bautista Alberdi, José Vasconcelos, Alejandro Korn, entre otros. Incluso el mismo Salazar Bondi, en cierta medida, acepta que no existe una filosofía latinoamericana, aunque con cierta vaguedad. Y razón no les faltaba, porque si concordamos en la idea que la filosofía para forjarse un lugar en los anaqueles de la biblioteca historiográfica ha de ser lo suficientemente original y genuina, entonces, sin duda, nos referimos a la gran filosofía académica, a la que nació en Grecia, a la sistemática, a la totalista, a la de Platón, a la de Aristóteles, Kant, Hegel y tantos otros autores renombrados. Entonces, queda claro que yo me estoy refiriendo a un concepto de filosofía purista, o ortodoxo, si queremos llamarlo. No me estoy refiriendo al sentido amplio de la filosofía. Sin duda me estoy refiriendo a la filosofía académica. Y de esa no preveo discrepancia en que no ha habido brote a la altura en Latinoamérica hasta el momento. Como máximo podríamos nombrar a Mario Bunge, como el máximo aportante en estas latitudes a este respecto, con teorías con cierto grado de autenticidad, como su materialismo sistémico emergentista. Además de sus grandes aportes a la filosofía de la ciencia. Me atrevo a decir que si hiciéramos el ejercicio de catalogar los mejores 100 filósofos de la historia, tal vez el filósofo argentino sería el único latinoamericano, obviamente esto a nivel mundial, ¿no? Tal vez el filósofo latinoamericano, el único privilegiado sería Bunge. Y aunque inclusive en esta lista estaría muy rezagado. No obstante, Bunge es solo un lunar, una excepción particular. Hizo su aporte sin duda a la filosofía latinoamericana, pero sabemos que para hacernos un lugar en la historia no basta con un solo autor relevante, sino toda una camada que continúe su legado. Para que tal filosofía sea lo suficientemente copiosa y relevante, como mencioné a niveles de historia mundial. Ahora, respecto a la cuestión prospectiva o normativa, este punto se refiere a cómo ha de ser la filosofía hispanoamericana si quiere lograr autenticidad. Y en este punto me temo que he de esatar controversia. Y esto lo digo porque hay autores que defienden que el filósofo latinoamericano es alienado y eurocéntrico y propugnan por liberarnos de este tipo de pensamiento. Entre estos encontramos autores de renombre como Enrique Dussel, Salazar Bondi, José Carlos Mariategui, entre otros. Por ejemplo, Dussel afirma, abro cita, los filósofos coloniales de la periferia repiten una visión que les es extraña, que no es la propia, se ven desde el centro como no ser, como nada, y enseñan a sus discípulos que todavía son algo, por cuanto son analfabetos de los alfabetos que se les quiere imponer, que en verdad nada son, que son como nadas ambulantes de la historia. Cierro cita. Aquí Dussel parece proponer por momentos un abandono de la filosofía de élite, solo por ser de origen europeo, sacando a relucir hasta una cierta antipatía por lo foráneo. Para quien les habla, por este camino no ha de lograrse nada, por el contrario, esta es una inclinación anodina. ¿Cómo hemos de aportar capa sobre capa sin posarnos sobre la última? ¿Cómo vamos de ver más allá si soslayamos posarnos sobre hombros de gigantes? Esta es una frase de Newton que cuando le preguntaron que cómo es que había logrado tanto, él nos dijo que era porque se había posado sobre hombros de gigantes. Entonces, si nosotros queremos lograr más que los gigantes, sin duda debemos posarnos sobre sus hombros. Entonces, lo que a mí me parece es que hasta cierto punto esta filosofía de la liberación pareciera evadir a esos gigantes. A mi modo de ver, este es una especie de chauvinismo intelectual que rechaza la realidad cuando de lo que se trata es de asimilarla, aceptar que la filosofía de élite emana de occidente y absorberla, incluso más de lo que hemos hecho hasta ahora, para posarnos sobre sus hombros. Y no sólo de esa parte, sino de todo el mundo, para asimilarla, rumiarla, viendo este proceso no como repetición, sino como asimilación. No hay que envidiar la buena filosofía, hay que admirarla, hay que aspirar a ser como ella y sólo así podremos rebasarla, porque sólo conociéndola a fondo podremos mirar más allá de ella y sólo viendo más allá de ella podremos gritar al fin con la continencia que cinco siglos representa que hemos contribuido a la humanidad con verdadera filosofía original. El punto 3 sobre la cuestión de si lo hispanoamericano debe ser tema de nuestra filosofía. A lo largo de la historia, muchos intelectuales han respondido afirmativamente a esta interrogante. La más emblemática de estas posturas es seguramente la llamada filosofía de la liberación, llevada a su máxima expresión, primero por Bondi y después por Dusserl. Sin embargo, esta postura se asemeja por una parte más a un manifiesto o a un deseo que a una filosofía verdadera, como si por el solo hecho de repetirnos a nosotros mismos que podemos hacer filosofía innovadora, el deseo pudiera materializarse mágicamente, cuando lo único cierto es que la filosofía de verdad no se anuncia, sino que se impone por sí sola al mundo por la calidad de su propio peso específico. Esto yo rescato, por ejemplo, de Bunge, quien hizo filosofía sin alarde enunciativo. Se puede estar de acuerdo o no con la filosofía de Bunge, pero habló con hechos y no como otros autores que incitan y alentan hasta con fanfarria una filosofía latinoamericana, pero sin proponer ninguna. Y como si la excelsa filosofía fuese una cuestión de ganas más que de talento, ¿no? A mi parecer, quienes hablan de impregnar de estilo propio la filosofía, como si de un cuadro impresionista se tratara, dejan a relucir, en cierta manera, un desconocimiento epistemológico. Específicamente, caen en dos errores de constitución epistemológica básicos, a mi parecer, ¿no? El primero es cuando, en cierta manera, se confunde filosofía con ideología. Yo veo entre estas dos palabras una gran diferencia, que es que entre ambas, en cuanto a la filosofía, existe una esencia teórica. La filosofía se descubre, mientras que la ideología se crea, y su principal intención es la de cambiar su mundo práctico, ¿no? Esto es la ideología. Y a una creación como es la praxis ideológica, si es posible impregnarla de un carácter propio, más nunca a la filosofía, porque, como dije, la filosofía se descubre, es independiente al descubridor. Y es que la filosofía no tiene nacionalidad, ni idiosincrasia, ni localía, ni procedencia. Lo cierto es que no es de nadie, y a la vez es de todos, por la simple y llana razón que la filosofía, como un tipo de conocimiento que es, no se crea, ni se produce, sino que se descubre. O sea, la filosofía es descriptiva, principalmente. Está allí afuera, esperándonos, independientemente de la nacionalidad de aquel explorador intrépido que se tropiece con su geografía metafísica. La filosofía de la liberación, a mi modo de ver, no hace más que repetir el mismo error que Marx cometiera 150 años antes, que es el error de confundir filosofía con ideología. Y esto lo sacó a relucir Marx cuando aludió a Brosita. Lo que ha hecho hasta ahora la filosofía es pensar la realidad, cuando de lo que se trata es de transformarla. ¿No es cierto? Eso lo mencionó en sus famosas tesis sobre Feuerbach. Y a mi modo de ver, ahí Marx deja relucir que no hace una buena distinción entre filosofía e ideología. Ese es un error. El segundo error epistemológico de los que adhieren a un carácter oriundo de la filosofía latinoamericana, es partir de la concepción equivocada que existía una filosofía local anterior al colonialismo. Cuando en realidad las rudimentarias culturas de los grupos incas, aztecas, mayas y demás, estaban principalmente fundamentadas en la mitología y la religión. Su idiosincrasia aún estaba dominada por el animismo, el cual podemos considerar la religión nodriza de todas las demás. Como bien aludía el antropólogo cultural E.B. Taylor. Esta es una propuesta de E.B. Taylor que dice que el animismo es la primera religión de todas. Y esto, si no me equivoco, lo toma Freud también, ¿no? Es decir, que ni siquiera poseían una religión lo suficientemente sofisticada, organizada y canónica, como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, la católica, ¿no? Para una cultura que no había superado ni siquiera la etapa religiosa, sino que hasta recién se iniciaba en ella, menos hubiera sido posible el desarrollo de una filosofía propia que pudiéramos llamar andina, por ejemplo. Y menos una filosofía académica, pues, ¿no? Llamar filosofía a la cosmovisión andina sería lo mismo que llamar ciencia a su chamanería. Obviamente, la chamanería no es una ciencia, ¿no? No podemos confundir la idiosincrasia mitológica, no podemos confundir la idiosincrasia, la mitología, la religiosidad, la cultura o la tradición andina con filosofía, y menos con la académica, a saber que el método y objeto de estudio pertinente al tipo de conocimiento filosófico ni siquiera estaba en proyecto en aquellas épocas precoloniales. Sin duda, su reflexión aún estaba ligada íntegramente a la mitología y a la religión, y más que todo, principalmente, a la mitología, ¿no? Por lo tanto, abandonemos la fanfarde enunciativa. Dejémonos de tanto preámbulo y presentación y pongamos de lleno las manos a la obra. De esto, Rissier y Frondizi sabían, y mucho, cuando señalaba a Brossita, para que surja una filosofía latinoamericana, hay que hacer una filosofía sin más, y el carácter latinoamericano vendrá por añadidura. Por lo tanto, dejémonos de anteponer las consecuencias a las causas y empecemos a filosofar de lleno. Y ahora sí paso a la segunda parte, que es el futuro de la filosofía latinoamericana. Y ya para cerrar, ¿no? No quiero cerrar esta ponencia sin ser consecuente con mis afirmaciones y aportar a la causa de la filosofía latinoamericana. Y es que veo una luz al final del túnel, pues si bien puede afirmarse con certeza que no existe una filosofía latinoamericana como tal en la actualidad, hay esperanza futuro. Y esta es más una cuestión subjetiva y particular, ¿no? A mi parecer, hay prospectos interesantes de escuela filosófica original latinoamericana. Y me estoy refiriendo a la lógica para consistente iniciada por el brasileño Newton da Costa. Acá en Latinoamérica, en Latinoamérica, en Brasil, ¿no? Y si la califico de escuela es porque su pensamiento ha trascendido a discípulos posteriores están haciendo avanzar la investigación en diversos terrenos como Decio Krause con su lógica no reflexiva, J. Evi con su lógica anotada, J. E. Almeida Moura y como el profesor Walter Carnieri, que al profesor lo hemos tenido la semana pasada justamente en un congreso de lógica para consistente. Ya, esta filosofía cumple con la condición de ser sistemática porque se rige con principios universales yendo en contra de la llamada lógica clásica aristotélica o analítica, ¿no? Contradiciéndola en sus cuatro principios fundamentales como son el de identidad, el de no contradicción, el de tercero excluido y el de explosión. Anticipando un campo de estudio filosófico además de virgen revolucionario. Si bien antes que de Acosta ya se había anunciado un tipo de lógica alterna a la clásica como lo hizo magistralmente Hegel con su dialéctica, ¿no? Especificada en sus tres momentos especulativos que son el ser en sí, el ser para sí y el ser en sí para sí. Esta solo se había anunciado discursivamente el gran aporte o el gran mérito de Acosta está en simbolizar y formalizar esta lógica aportándole un nivel de aplicabilidad académica superior. Ahora, no solo estaba Acosta, ¿no? También estaba el polaco Jarkowski que en 1948 también estaba desarrollando esta lógica en paralelo junto con Acosta, ¿no? Pero al final el gran mérito se lo lleva a Acosta, ¿por qué? Porque hizo más que Jarkowski porque además de hacer una lógica proposicional llegó a fundar una lógica de primer orden para consistente. Ese es el gran mérito. Y otros aportes latinoamericanos a este respecto fueron el matemático argentino Florencio González Asenjo que en 1953 en su conferencia en la Universidad de La Plata titulada la idea de un cálculo de antinomias también sienta las bases para esta lógica así como la contribución de nuestro gran filósofo Francisco Miroquesada Cuantuarias a este tipo de pensamiento con su lógica MQ inclusive al peruano se debe la denominación de lógica para consistente la cual fue acuñada en el tercer simposio latinoamericano de lógica matemática en Campiñas Brasil de 1976 entonces si a este tipo de lógica le sumamos los últimos avances y además le sumamos un trasfondo metafísico del que adolece porque si uno le da costa el trasfondo metafísico que le da su lógica es un poco flojito entonces yo ahí veo un terreno virgen para explorar en lo que es filosofía pura y lo mismo se puede decir de sus discípulos que básicamente son matemáticos como por ejemplo el profesor Walter Carnielli básicamente era matemático entonces estamos hablando de un potencial filosófico académico descomunal a saber que ciencias nuevas como la teoría de la complejidad la teoría del caos la lógica cuántica la física relativista la informática cuántica entre otras ciencias modernas necesitan de esta lógica lo que es la paraconsistencia la paracompletitud porque la lógica clásica ya no les alcanza entonces sin duda este es un campo de estudio filosófico que acaba de iniciar y por consiguiente me atrevo a decir que estamos le queda un minuto correcto correcto y sin duda me atrevo a decir que estamos frente a un cambio de paradigma y que su aplicación y desenvolvimiento futuro es más que vasto ya sólo depende de latinoamérica ser pioneros en explotar esta colosal mina de oro metafísica a un virgen y encontrada aquí mismo en nuestro propio suelo para aportar beta sobre beta a la intelectualidad humanística eso es todo gracias muchas gracias compañero febrez ha estado muy interesante en su exposición y lo que tenemos acá bueno es una pregunta y hay dos comentarios creo que podemos empezar por la pregunta y luego le puedo mencionar los comentarios que bueno son del mismo compañero cosa que los puede englobar entonces la pregunta de Jaime Marcial Flores es ¿considera usted que la filosofía evaluada como sistema es una simple actividad previa para la labor científica? una actividad previa para la labor científica yo sí considero que la filosofía esto hablando epistemológicamente o ognosiológicamente la filosofía es anterior a la ciencia y no sólo epistemológicamente sino también y hasta historiográficamente porque recordemos que incluso este Newton que es un científico cabal Newton decía que lo que hacía era filosofía natural en esos tiempos lo que reinaba era la filosofía ¿no? y él mismo no se estaba dando cuenta de que estaba siendo un precursor de un nuevo tipo de conocimiento que era la ciencia ¿no? estoy seguro que si Newton naciera ahora diría obviamente que es un científico no un filósofo entonces yo sí creo y ese mismo proceso que se da historiográficamente o epistemológicamente también se da en el método de concebir nuevo conocimiento como por ejemplo la formulación de hipótesis antes de de hacer ciencia empírica ¿no es cierto? y cabal ¿no? catalogada como ciencia existe un proceso en el que el ser humano reflexiona y se formula hipótesis de lo que puede lograr o interpreta lo que con lo que se topa empíricamente ¿no? esa en cierta medida es un proceso de reflexión filosófico anterior al descubrimiento científico o a la comprobación científica entonces no sé si a eso se refería la pregunta yo sí considero que la filosofía es anterior a la ciencia muy bien compañero gracias por la respuesta bueno acá hay tres comentarios que ha hecho el compañero tengo entendido que es sobre propuestas sobre filosofía y la primera bueno es una reflexión acerca de la diferencia aunque bueno la profesora Lourdes ha levantado la mano quizás quisiera comentar algo sí buenas tardes Nadia buenas tardes Gonzalo primero primero quería felicitar a Gonzalo por el este haber presentado esta ponencia por su preocupación saludar su espíritu crítico sin embargo este bueno en una parte de su ponencia ha señalado que para él la filosofía es más descriptiva pues no es muy usual esa afirmación la filosofía puede ser más crítica más problemática más interpretativa racional libre qué sé yo eso por un lado luego no sé si Gonzalo podría evaluar el hecho de si realmente no está usted siendo muy injusto con la filosofía latinoamericana y peruana considerando que digamos desde que esta se hace con cierta seriedad y precisión yo diría que son unas décadas y ya si queremos irnos hasta la conquista pues son algo más de 500 años y usted la está comparando con un mundo occidental que tiene más de 2000 años de antigüedad pienso que también sería bueno evaluar si a veces no tenemos cierto prejuicio considerando que lo externo que lo foráneo que lo del primer mundo siempre será mejor que lo nuestro entonces este creo que quizás sea mejor para consolidar y mejorar la autoestima de los pueblos latinoamericanos empezar a construir una filosofía más que cuestionarla y que compararla con otros paradigmas lo mismo le sugiero también este ver esto de la filosofía andina o cosmovisión andina de hecho esterman decía que no podemos evaluar la cosmovisión andina desde una perspectiva occidental solo hablar por ejemplo y él lo dice claramente en su libro solo hablar de racionalidad andina ya le estás imprimiendo un concepto netamente occidental entonces este creo que debemos valorar todo en la dimensión de su contexto y de su momento histórico pero ratifico este lo felicito porque es necesario también así un espíritu cuestionador como el que usted tiene solo que quizás debemos de tener presente algunos límites en nuestras argumentaciones este es nada más eso Gonzalo y gracias por su atención correcto sí estoy de acuerdo con usted en cierta manera pero tampoco podemos irnos para el otro lado y llegando a cierto punto a banalizar la filosofía bueno en mi caso por eso yo he definido la filosofía académica entonces a eso es a lo que básicamente yo me he estado refiriendo lógicamente si hacemos una ampliación del concepto de filosofía más se puede abarcar más este tanto históricamente como geográficamente como en representantes y demás gracias 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 por tu respuesta entonces como te estaba mencionando había tres comentarios que creo que podemos resumirlo en el primero en lo que mencionaste sobre lo que Mars habría planteado sobre filosofía que a ti te había parecido que era ideología pero para el compañero Roland Condori en realidad lo que pasa no es que o sea no es que sea lo mismo sino que en muchas ocasiones dice operaba como parte de la ideología que justificaba las estructuras de poder existentes en la sociedad o sea yo creo que ahí la pregunta sería por qué estamos entendiendo por filosofía y qué estamos entendiendo por ideología y luego los otros dos comentarios es acerca de el primero dice la filosofía es solo teoría cuyo terreno de juego es el cerebro del hombre pero es una teoría verdadera porque es el resumen de las relaciones del hombre real con la naturaleza real y la segunda nos dice la filosofía entendida en su verdadero sentido no es otra cosa que la teoría del mundo real y su interpretación de acuerdo con los conocimientos tomados por su base de este mundo mismo ella no parte de sí misma ni del mundo sobrenatural o imaginal esos son los comentarios del compañero no sé si quisieras mencionar algo con respecto a ello no, no está bien son opiniones y repito todo depende de cómo definamos filosofía entre más escueto sea el término obviamente más restrictivo van a ser los representantes geográfica históricamente y mientras más amplio de acuerdo a eso variará la respuesta muy bien muchas gracias compañero Gonzalo Febres ha sido un gusto poder moderar la ponencia que ha desarrollado bueno continuando con el programa de este coloquio pre-conafil de Augusto Salazar Bondi en esta ocasión vamos a presentar al magíster Fernando Yacasi con su ponencia titulada la reciprocidad como principio en la moral andina bueno hacemos el llamado al ponente Fernando Yacasi para que pueda hacer su presentación contando con 20 minutos de presentación y continuando con las preguntas muy buenas tardes buenas tardes muy bien gracias muy bien buenas tardes con cada uno de ustedes profesores invitados y público esta oportunidad voy a hacer una disertación de reciprocidad como principio en la moral andina no tiene un orden porque de por sí el mundo andino es holístico está en todo entonces voy a tratar de desarrollar la ponencia en el tiempo que me que me corresponde pero sí podría empezar justamente con este término principio el término principio es polisémico ¿por qué? porque abarca ideologías teorías doctrinas religiones y muchos otros factores entonces ejemplo tenemos el origen de la palabra en griego arge en latín principio hacen referencia justamente a origen fundamento del fundamento o comienzo por eso teníamos los primeros filósofos que utilizaban este término para referirse al elemento primordial del cual estaba hecha la realidad cuál era el origen de las cosas ahora como concepto hace referencia más bien a expresiones filosóficas podemos encontrar principio de identidad principio de no contradicción principio de ración suficiente o principio de tercio excluido entonces son principios lógicos que nosotros manejamos en la filosofía aristotélica ahora este término es principio en la escolástica más bien es usada en un sentido filosófico moral justamente Ferrater Mora va a decir que el argeo el principio sería aquello de lo cual derivan todas las demás cosas entonces esto sería como un principio de realidad o ser o también puede ser como razón o conocimiento ahora todas las sociedades se mueven justamente en estos principios van a tener el principio por eso es que nosotros podemos hablar del principio moral moral el principio moral como concepto que va a ser referencia a la ley moral esto como conjunto de valores como conjunto de normas pero de conducta de una sociedad son normas sociales que justamente indican cómo nosotros debemos comportarnos cuáles deben ser nuestras acciones si estas acciones cómo deben ser promovidas de qué manera deben ser promovidas cuáles deben ser rechazadas cuáles deben ser criticadas o corregidas entonces en la sociedad justamente nosotros nos encontramos en este plano de juzgamiento nos están viendo nuestro comportamiento siempre estamos a la mira de la sociedad de cómo es que nuestros comportamientos se dirigen entonces proviene de la construcción de la sabiduría humana a lo largo del tiempo y también son difundidas a través de tradición oral estos principios por ejemplo en el mundo andino no están escritos en ningún libro no son como decálogos sino que más bien se transmiten a través de la oralidad entonces constituye esta base fundamental para la construcción de las sociedades se promueve lo positivo y se evita lo negativo por eso es que también van a ser variables según los valores de cada cultura y según la tradición que sigue cada cultura entonces en este en este plano es que nos movemos nos interrelacionamos muy bien ¿qué más podemos decir? ahora para hablar de esta interrelación tendríamos que tener una mirada una consideración a lo que es la cosmovisión andina por eso les decía en la cosmovisión andina de por sí el mundo andino es holístico todo está en todo y también no podemos negar este esta connotación que tiene de animista ¿no? en la cosmovisión andina se considera a la naturaleza al hombre a la pachamama como un todo que viven interrelacionados y que van a interactuar de manera recíproca la tierra le da al hombre el sustento necesario para que el hombre pueda vivir y el hombre también tiene que retribuir a la tierra y justamente haciendo este pago a la tierra obviamente para nosotros que tenemos una una formación occidental esto es imposible concebir por ejemplo como es que un cerro un cerro tutelar una pacheta una laguna tenga alma pero para el hombre andino este no es un problema ¿por qué? porque ellos son animistas entonces ellos tranquilamente van a aceptar que justamente la naturaleza es viva interactúa con ellos entonces el hombre y la tierra están unidos de manera holística de manera integral y que lo sagrado está en todo el cosmos como el eje de todas las relaciones entonces la tierra va a jugar un rol muy importante en la vida del hombre ¿por qué? porque es con la tierra el hombre se relaciona es a la tierra que le rinde culto es a la tierra le rinde respeto gratitud ¿por qué? porque de la tierra recibe todo lo necesario para poder vivir su vida está en la tierra entonces tiene una lógica comunitaria piensa en símbolos diferente al hombre occidental que va a pensar o piensa en palabras entonces eso es un poco que nos podríamos nos entra para ver cómo es esta relación que el hombre andino tiene con con su entorno entonces de esa manera es que ahí mantiene esta interrelación con los tres pachas ¿no? el Hanajpacha que es el mundo de arriba en el cual están las estrellas el sol la luna el caipacha es el mundo de aquí y ahora y el ukupacha es el mundo subterráneo el mundo de los este de los muertos ¿no? y pacha entendemos justamente como espacio pero también tenemos que entender como tiempo o cosmos ¿no? entonces creo que también la palabra en quechua pacha nos va a llevar justamente a entender este significado polisémico que tiene ¿no? entonces también este la mama es madre madre tierra madre que origina que concibe la vida entonces pachamama vendría a ser es la madre tierra es la madre del cosmos que está presente en todas partes pero también es como les decía espacio y tiempo es todo en su conjunto nosotros no podemos entender esto separado sino tiene una visión holística muy bien en ese sentido entonces el hombre va a ir conformando su vida en este su estatus del hombre en una acción del trabajo ¿no? el hombre va conformando una moral de trabajo a través de este conjunto de interrelaciones que se da en su entorno ¿no? esto a través de la reciprocidad a través de la complementariedad entonces el trabajo es visto como una producción de bienes necesarios para su subsistencia el trabajo no es algo que implique un mero medio para lograr remuneración sino el trabajo es ante todo una manifestación cultural es una integración a una comunidad a un a un a ello ¿no? entonces sabemos que en la sociedad del mundo andino justamente transcurre en la laboriosidad transcurre justamente en el amor al prójimo a la familia a la sociedad a la Pachamama ¿no? entonces y por eso son labores propias por ejemplo del mundo andino la agricultura la ganadería la textelería ¿no? la transformación de los recursos naturales como la elaboración de la tunta el chuño la chalona el charqui el queso etcétera etcétera entonces y ellos muy bien sabían interpretar los los tiempos y ellos preveían de todo lo necesario para los años venideros ahora en ese sentido también Salazar Bondi resalta ¿no? la vinculación del hombre a la comunidad como válida para todo el curso de su existencia por eso va a identificar que la esencia del hombre se funda justamente en la permanencia de su propio ser o sea el trabajo implica una proyección más alta de la naturaleza implica la cooperación de los individuos entonces es es praxis para Salazar Bondi el trabajo ¿no? no separa la persona ni de su trabajo ni de su familia entonces la moral andina justamente se relaciona en esta reciprocidad ¿no? consiste en el intercambio de bienes y servicios entre los miembros de una comunidad es dar es recibir y corresponder de la misma forma entonces busca el bien de todos entonces reciprocidad también es un valor del mundo andino ¿por qué? porque implica a cada bien con un acto de bien es un principio cósmico universal de justicia de solidaridad mutua es uno de los valores más importantes del mundo andino ¿por qué? porque invita al crecimiento social y personal llega a ser un intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre personas si me das algo es que tengo la obligación moral de devolverte ese que me has que me has dado entonces por eso es que en el mundo andino el el trabajo está centrado en el aimi forma de trabajo en el siglo agrario en el tarpuy en el jaspi o en el chajme cosecha barbecho y la y la siembra entonces ¿cómo es que en este espacio el hombre andino realiza este acto de aimi un intercambio de trabajo es una especie justamente de trabajo entre los grupos entre las comunidades pero con la finalidad de ser devuelto en la misma dimensión entonces es un sistema de reciprocidad muy practicado en el mundo andino inclusive es un principio moral porque implica devolver lo prestado entonces es un símbolo andino que está basado en el amor en la compasión y justamente implica dar recibir y devolver y otro componente que tenemos es la minca más bien la minca a diferencia de la INE es un trabajo que beneficia a la comunidad este tipo de trabajo son obligatorios porque todos tienen que hacer participan todos con sus herramientas porque la comunidad es la que convoca por lo tanto es un trabajo mancomunado solidario que va a buscar el bienestar de toda la comunidad es una actividad muy practicado actualmente en nuestras serranías del Perú y finalmente es ejecutar obras de interés común son faenas colectivas que se desarrollan en beneficio de toda la comunidad en beneficio de toda la población entonces esto es lo que les quería presentar creo que no sé si estamos con tiempo y de repente podríamos aprovechar mejor este el tiempo conversando al respeto una interesante presentación en magister fernando bueno para mí es importante recalcar esta revalorización de la cosmovisión y de la reciprocidad no en todo caso me quedo con aquello que usted mencionó acerca de Salazar que es el vínculo del hombre con la comunidad con la comunidad andina en este caso como aún no se han formulado preguntas podría yo realizarle una pues aquí me pregunto entonces cuáles son los desafíos que enfrentan la reciprocidad en la sociedad contemporánea gracias creo que la reciprocidad que podríamos encontrar en el mundo contemporáneo es que esta prestación de servicio esta reciprocidad del mundo andino como que se pueda perder en el sentido de que me prestas pero ya no tengo la obligación de devolverte mientras que en el mundo andino este la reciprocidad por ejemplo estaba más relacionado con el trabajo colectivo tú tú me tú me prestas tu fuerza de trabajo en alguna determinada época en el cual necesito en otra en otra época seguramente yo estoy muy seguro que también vas a necesitar entonces yo te voy a devolver ese trabajo que me has prestado entonces no nos guiamos en función monetaria sino que más bien nos guiamos en función a retribuir en la misma dimensión de trabajo ahora en la sociedad contemporánea por ejemplo vemos alguien se presta de repente dinero y como que ya no hay esa conciencia de que me ha prestado cuando más lo necesitaba ahora lo voy a devolver sino por el contrario necesitamos que nos estén exigiendo y como es págame entonces creo que se va perdiendo en ese sentido ahora ahora como una actividad creo que sigue siendo actual ¿por qué? porque vemos en los matrimonios en las fiestas patronales sin ir a las comunidades sino acá en la misma ciudad se sigue practicando esta reciprocidad ¿no? más viable en el matrimonio como las familias llevan ofrendas llevan estos bienes ¿por qué? porque también saben que cuando sus hijos cuando alguien de la familia se casa de la misma manera también van a llevar muchas gracias magíster aquí hay una pregunta Jaime Marcival pregunta si la reciprocidad es una condición entre iguales sí justamente la reciprocidad se va a manejar entre iguales entre pares ahora en el mundo andino como les también comentaba no necesariamente por ejemplo es que el mundo andino es otro mundo y ellos consideran que la naturaleza es parte de ellos de repente en nuestra concepción podríamos decir ¿y cómo se da esta reciprocidad con la naturaleza? entonces para ellos es más fácil entablar esta relación con la naturaleza si bien para nosotros hombre es distinto que a la naturaleza pero en el mundo andino hombre y naturaleza es uno es todo entonces en ellos es más fácil comprender esta reciprocidad que se pueda dar por eso es que hemos dicho que la naturaleza le da al hombre el sustento necesario la producción la producción de sus chakras de sus ganados pero en retribución en reciprocidad es que también el hombre brinda ofrendas el pago a la tierra a la naturaleza ¿no? entonces no necesariamente es entre entre iguales en nuestra concepción occidental pero en la concepción del mundo andino yo creo que ellos se consideran parte de la naturaleza ¿no? entonces entre ellos sí hay esta igualdad aquí la siguiente pregunta es planteada por Carla Segarra Enríquez ¿la estructura del idioma representa ciberestructura del pensamiento? No sé si representa una ciberestructura del pensamiento ¿no? pero de por sí el idioma quechua o el aymara pero para ser sincero lo que es el idioma aymara no manejo pero en quechua sí podríamos decir obviamente podríamos considerar que representa el idioma quechua muy bien Joan Romario Mejía pregunta todos estos valores andinos existentes en algunas costumbres en el mundo andino ¿es la inmensidad de la ciudad la que impide que exista esta relación de reciprocidad ya que en la ciudad casi todos somos unos desconocidos? más que la inmensidad creo que son los valores sí creo que hoy en día vivimos una cultura de poder una cultura de sobrevivencia una cultura de proteger mis propios intereses entonces como que nos apartamos de los demás como que ya no nos importa el resto sino protegemos solamente mi entorno no digo que está mal está bien y de hecho tiene que ser así pero creo que en el mundo andino si bien es una comunidad más pequeña pero eso no significaba que podrían cambiar con otras comunidades lejanas entonces efectivamente puede que estemos perdiendo estos valores pero por otras circunstancias por otros por otros intereses como que en el mundo andino este si bien como les decía son pequeñas comunidades pueden ser pequeñas comunidades no necesariamente pero hay este intercambio esta interrelación con otras comunidades que no se conocen efectivamente pero si muy bien pueden entablar pueden hacer estos intercambios de reciprocidad carla segarra enrique es decir que la característica del idioma aglutinante marca su desenvolvimiento racional o de pensamiento así como también su consideración del orden del pasado presente y futuro no sé si del este del futuro ya porque el el idioma aglutinante del quechua sí efectivamente es interesante una palabra puede significar muchos muchas cosas inclusive la tonalidad puede dar puede dar variación a estos de significados una variación de significados en ese sentido creo que sí podríamos decir que nos nos lleva nos llevaría una ventaja a nuestro a nuestro castellano y creo que también pasa en todos los idiomas que tienen su origen por ejemplo si nosotros este nuestro castellano no no es el castellano que hablamos es nuestro nuestra lengua origen porque castellano ya es este como se llama producto de otro de otro idioma viene del griego latín y recién este tenemos castellano entonces ellos sí están manejando esta su idioma natal entonces de alguna manera yo creo que sí o sea nos nos lleva este nos lleva ventaja pero también este este carácter aglutinante tiene este debe es considerado o tiene este componente para para ser considerado y finalmente Rubén Velasco pregunta ¿cuál serían las implicancias de nosotros en las relaciones de reciprocidad? considerando que existen dos palabras para describirlo pero con diferencias disculpe mi pronunciación no se me equivoco no caeko y no cajis si esta palabra también es bien este justamente ¿no? el no caeko es que tú no estás incluido es un es un pronombre que tiene este carácter de exclusión no caeko es que soy yo y mis amigos ¿no? no cajis más bien ya estás este estás incluido ¿no? entonces eh como decía ¿no? esta palabra no necesariamente va este no tiene una connotación para no poder practicar la reciprocidad más bien creo que esta palabra se utiliza más en en algunos aspectos de de responsabilidad en el cual de repente cometes o haces algún acto entonces ¿quiénes han sido? entonces justamente para eso es estas palabras ¿no? incluyes o en la acción incluyes no caeko este roaiko nosotros hemos hecho o podemos decir no canches roa sunche hagámoslo todos ¿no? entonces creo que este no 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 es un impedimento no es una dificultad para establecer estas relaciones de reciprocidad muy bien le agradecemos magíster por esta valiosa ponencia y sin más doy pase a la presentación de la siguiente conferencia muchísimas gracias a continuación tenemos la ponencia de nuestro compañero Johan Mejía quien presenta el tema ¿qué es filosofía para Augusto Salazar Bondi? adelante Johan buenas tardes compañeros no sé si alguien me puede decir si se me logra escuchar si 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 se ve ok entonces inicio mi ponencia como ya la dijo mi compañero Joaquín se titula ¿qué es filosofía para Salazar Bondi? antes de iniciar con este tema que es un tanto problemático y que es muy importante sobre todo cómo definimos la filosofía para hablar sobre ese tema que tanto le compete a Augusto Salazar Bondi es que si existe o no existe una filosofía latinoamericana o original latinoamericana primero vamos a hablar del origen de la filosofía algo muy corto el origen de la filosofía es muy problemático ya que muchos autores por ejemplo nos dicen que Diógenes Laercio menciona a Pitágoras como el primer en autoyamarse filósofo entonces esto en respuesta a lo que se dedicaba pero también tenemos a Heródoto que nos que consideraba a Solón de Atenas uno de los siete sabios como un filósofo también por el hecho de que a él le interesaba saber la verdad y averiguar la verdad sobre cualquier método le interesaba saber cosas entonces también tenemos un debate histórico de si la filosofía es netamente griega porque sabemos que está influenciada por los egipcios que tanto admiraba a los griegos cabe resaltar también y los persas y un poco también de estos de esta comunicación que tenían con la India ahora si el origen es problemático es mucho más problemático saber qué es la filosofía porque si ahorita nos metemos y buscamos diferentes definiciones de qué es la filosofía cada autor nos va a dar diferentes consideraciones diferentes definiciones de qué es filosofía entonces existe un problema aquí y ¿por qué existe este problema? simplemente por la evolución histórica la filosofía griega no es la misma que la filosofía moderna contemporánea la historia ha hecho que la filosofía evolucione ahora también existe una diversidad de enfoques desde muchos puntos de vista podemos abordar la filosofía la cual la hace diferente también la diversidad cultural y lingüística que es muy importante cómo vemos el mundo y la naturaleza de las preguntas filosóficas ¿qué nos importa preguntarnos? ¿cuál es nuestro tema más central en nuestra investigación filosófica? entonces eso hace que cambie nuestra concepción de qué es la filosofía cambios en la comprensión del conocimiento también cierto conocimiento que ya teníamos que un filósofo viene y nos dice que esto ya no es así y esto es así por ejemplo cabe resaltar Michel Foucault que decía que el poder estaba en todo y que lo desataba el Estado ahora por ejemplo tenemos a Bill Jung-Han que nos dice no que el poder no los autoponemos sobre nosotros y existe una autoexplotación entonces existe un cambio de comprensión del conocimiento ahora lo que es importante lo que es el tema de esta exposición ¿qué es la filosofía para Augusto Salazar Boni? en su libro Iniciación Filosófica ya nos presenta su idea de qué es para él filosofía pero quisiera aclarar que esta definición que él tiene de filosofía estas tres definiciones en realidad es como una escala para mí como lo veo como un desarrollo primero una reflexión crítica una reflexión crítica que tenemos del mundo racional pero a raíz de esta reflexión crítica racional nace lo que es una concepción del mundo ya sea o no influenciada por una mitología una religión anterior y después de esto nos saldría lo que es un saber de vida entonces a esto se debe un poco por ejemplo los grandes sistemas antiguos como el de Parménides que cada uno desarrollaba su sistema filosófico ahora continuando con el tema de qué es filosofía para Augusto Salazar Bondi hay una lectura muy interesante que es una tesis doctoral del señor Ligla que nos presenta que existe una definición explícita la cual mencioné anteriormente y una definición implícita que se encuentra a lo largo de la obra salazariana entonces Ligla nos advierte que existen varias definiciones la primera que ya la definimos fue en lo que es la iniciación filosófica ahora esta definición explícita es la que se encuentra en iniciación filosófica y uno de esos puntos sería la filosofía como análisis y crítica entonces Leo cita una reflexión sobre los problemas del conocimiento la acción la invención o la existencia esto es una crítica cierro cita esto es una crítica de todo cómo vemos el mundo lo analizamos y todas sus consecuencias ahora también está lo que es la filosofía como concepción o teoría lo que mencioné anteriormente ahora cita esta es la forma del quehacer filosófico que da sustento a las formulaciones metafísicas de todo género a las especulaciones ontológicas a las teológicas y también por cierto a las implicaciones y remates místicos de muchas filosofías este es el punto que va desarrollándose la idea ahora como prescripción o como práctica que los filósofos propongan abrocita que los filósofos propongan o que de ello se demande un juicio valorativo acerca de la vida su sentido y sus metas y una prescripción sobre la conducta propia del hombre en su expresión más alta este es el saber de la vida o la sabiduría en que para muchos sobre todo en la antigüedad parece constituir esencialmente la filosofía como podemos notar o como se nota esta definición de filosofía es constructivista vamos desarrollando punto por punto como la filosofía se va desarrollando y como se hacen de cierta manera los grandes sistemas filosóficos ahora Liglia este es un aporte de Liglia en su tesis doctoral en la que nos dice que no solo existe esta definición explícita sino también una definición implícita disculpen este error está mal es implícita primero nos menciona como la filosofía como su historia la filosofía como dominación o despojo la filosofía como liberación o guerra la filosofía como el filosofar la filosofía como ideología la filosofía como traducción la filosofía como disciplina o postura o la filosofía como cotidianidad acabo de resaltar que estos puntos que estoy mencionando no son dichos así de forma de forma contundente por el filósofo sino son lecturas que se pueden dar a las diversas obras o los diversos fragmentos que nos ha dejado este filósofo primero la filosofía como su historia al ver este punto podemos ver que la filosofía en el desarrollo histórico que ha tenido ha parido o ha tenido grandes sistemas y representantes filosóficos ¿no? podemos mencionar así a Hegel a Schopenhauer a Sócrates a Aristóteles cada uno con su diferente sistema ontológico ético y metafísico ¿no? entonces ahora sí así en el caso de la filosofía puedo decir que la filosofía significa eso que los pensadores como Sócrates Platón Kant Hegel y otros han hecho desde más de dos mil años lo que la filosofía es es eso que estos hombres han fabricado lo que la filosofía es es lo que su historia nos muestra entonces como naturaleza de la filosofía o como definición de la filosofía también a esta definición problemática se suma lo que es la filosofía en todo su desarrollo histórico ahora la filosofía como denominación y despojo este punto es muy interesante y lo desarrollas en Bartolomeo sobre la dominación donde de cierta manera en este desarrollo histórico que tenemos le toca a Latinoamérica o le ha sucedido a Latinoamérica una filosofía denominación esto me parece interesante recordar el ejemplo que nos puso uno de los ponentes en sus ponencias que nos decía que por ejemplo existía una diferencia de la mirada ontológica entre el indio de acá y el español que era europeo occidental el occidental veía que solo el hombre tenía alma mientras que los objetos los objetos no tenían alma pero cuando llega acá se encuentra una confrontación ontológica el indio para el indio el río la montaña el árbol el viento tenían alma entonces podríamos decir que es una concepción ontológica más no la podemos igualar filosóficamente a nivel podemos decir que es una visión del mundo que aún no se ha desarrollado racionalmente pero que con esa mirada que viven los españoles existe justifican todo esto por una mirada ontológica ahora lo que sigue es la filosofía como liberación o guerra ya que en el anterior punto habíamos dicho que existía esta diferencia ontológica ahora nos toca o nos dice Augusto Salsar Bondi que la filosofía que hay que construir no puede ser una variante de ninguna de las concepciones del mundo que corresponden a centros de poder de hoy ligados como están a los intereses y metas de esas potencias a este punto me parece importante que es esto de la visión del mundo no tenemos en la misma visión del mundo los latinoamericanos de acá que recién estamos experimentando la historia llevamos un atraso en el sentido de que el desarrollo histórico la historia como tal ha iniciado muy tarde para nosotros teniendo en cuenta que la historia inicia con la escritura como podríamos decir podríamos decirlo entonces la historia ha llegado tarde a nosotros entonces tenemos ese punto de partida para construir una nueva filosofía pero observando también de los errores que ha cometido occidente es una de las lecturas que le podríamos dar en el punto 4 podríamos hablar de filosofía como el filosofar en este punto Salazar Bondi hay una frase que me gusta hay un punto que en su libro menciona que se llama no se enseña filosofía se enseña a filosofar y es un punto que deberíamos tener mucho en cuenta la filosofía es una acción de vida es algo que se lleva actuando que se realiza durante toda nuestra vida entonces no es solo una carrera universitaria o un libro que se vaya a publicar sino es para la vida como dicen entonces la filosofía es como el filosofar abrocita con ello pero habría desaparecido lo propiamente filosófico del pensamiento que es acto del análisis de ideas de reelaboración de conceptos y delineación del mundo y la vida por un recurso incondicionado entonces podríamos decir que la vida en sí misma es filosofía para el filósofo entonces la vida es el filosofar ahora la filosofía como ideología en este punto es un tanto controversial según mi lectura pero no por lo que dice Augusto Salazar Bondi sino que podría ser malinterpretado malentendido ¿por qué podríamos decir que la filosofía podría en una de sus definiciones caber dentro de la ideología? normalmente las ideologías cuales fueran normalmente tienen trasfondos filosóficos pero estos trasfondos filosóficos llevados a llevados a lo máximo que se puede llevados a un punto donde de cierta manera deja de se distancia de la filosofía y se convierte en ideología porque ya no ya no puedes dudar como lo hace la filosofía sino debes creer en ella entonces pero también está muy relacionado el aspecto de que existen muchas ideologías que tienen un trasfondo filosófico ahora cita la filosofía se ofrece como un cuerpo sistémico de ideas y opiniones sobre el hombre y su vivir que comporta interpretaciones de la realidad y acciones prácticas o sea se ofrecen como una ideología es lo que dice que la filosofía desde un punto de vista al inicio sirve a la ideología para sustentarla ahora la filosofía como traducción y esto es un punto muy interesante que no había visto en otro autor que es el enfrentamiento del traductor de filosofía que ha aprendido francés alemán inglés que se enfrenta al otro autor que ya tiene trayectoria autoridad o podríamos decirlo o es admirado en el mundo se enfrenta a su libro y lo traduce entonces en este caso existe una labor filosófica por el hecho de que esta persona que se enfrenta al otro autor que escribió en su idioma tiene que tratar de entender condensar y comunicar lo que el otro filósofo ha dicho y eso es algo muy difícil como podemos saber sabemos que la filosofía fácil muchos autores de filosofía son muy complejos incluso para leer y como hay alguna frase creo no recuerdo bien el autor que dice que un filósofo al escribir ser entendido es una cortesía que parte de él o sea un filósofo ya con el hecho de escribir una filosofía o sustentar algo ya es suficiente y no se le debe pedir el hecho de que sea entendible que se comunique con todos fácilmente porque es una gran labor elaborar una filosofía entonces Sabrosita la traducción es la ocasión del diálogo con los mejores y de un penetrar cabal en el venero de la lengua que enseña cuando es ella ropaje adecuado del pensamiento tras parecer de algo sustantivo y cuando el verbo se convierte en cárcel entonces este punto es muy interesante ya que nos desarrolla ese enfrentamiento que hiciste el traductor con el filósofo ahora también abriendo cita un principiante en filosofía crea a duras penas y nunca sin imitar el valor de su pensamiento está dado por el esfuerzo que pone en comprender y traducir a sus maestros antes que por un aporte original esto vamos cabe resaltar en el inicio de todo filósofo al inicio como mi compañero Gonzalo en la anterior exposición lo dijo todos estamos parados sobre hombres de gigantes y de cierta manera lo primero que tendemos es a imitar a entender a traducir entonces es la primera labor del filósofo que existe que es pararse sobre los hombros de gigantes y ver el mundo y así empezar su camino en ella ahora la filosofía como disciplina postura abrocita de un lado hay filosofías que definen al valor en término de una propiedad o una sustancia real perteneciente al orden de los fenómenos naturales esto lo relaciono yo más con lo que es el quiebre que existe en el siglo XX a partir del siglo XX si es que uno estudia la historia de la filosofía ya no existen lo que son los grandes sistemas filosóficos tal vez los últimos que podríamos recordar son Hegel Schopenhauer que han desarrollado grandes sistemas filosóficos después de eso la filosofía se ha convertido en un aporte de apartes de diferentes filósofos entonces ya pocos filósofos crean lo que es el sistema sino ahora la filosofía la ponen como un aporte a la postura que ellos tienen a la disciplina que ellos siguen ya sea en lógica en estética en epistemología entonces la filosofía en la actualidad y eso pasa ahora ya no se ha convertido en esa gran elaboración de sistemas filosóficos sino que ahora se ha convertido en un gran aportar de una comunidad filosófica ahora la filosofía como cotidianidad y este es el punto que sería el punto 3 de la definición explícita pero que vale vale la pena y se debe resaltar es que la filosofía se hace en el día a día ahora cita que una conversación corriente se oiga decir que alguien toma las cosas con filosofía o calificar a un buen señor como filósofo porque adopta sistemáticamente actitudes que están casi siempre del lado de la cordura la flexibilidad y el ánimo comprensivo o desprejuiciado también se suele advertir con impaciencia cuando ciertos asuntos surgen que mejor es dejar de filosofar o calificar de filósofo un discurso un poema o un ensayo que posee cierta profundidad de pensamiento entonces acá lo que nos menciona Augustus Salazar Bondi es que la filosofía está en la vida incluso podríamos tachar algunos poetas que tienen atisbos filosóficos no que sean filósofos sino de que ciertos poemas o en ciertos cuentos o en ciertas novelas expresan cosas que un filósofo lo expresaría en una obra claro no están sistematizadas no tienen el lenguaje filosófico pero de cierta manera tienen ese atisbo o esa impresión de pertenecer a la filosofía entonces con esto he culminado lo que es mi exposición gracias por escucharme si se escuchó muchas gracias Johan a continuación vamos a empezar con las preguntas por favor las vamos a escribir en el chat si bueno muchas gracias Johan por tu ponencia tenemos una pregunta de Ronald Condori que dice si la historia occidental ha llegado tarde al Perú ¿cómo se debe interpretar o cómo se deben interpretar los 5000 años de la cultura andina desde Caral? ah sí es una pregunta que yo cuando estaba dije eso pensé que me iban a hacer y agradezco a Ronald que haga esa pregunta cuando me refiero a que la historia ha llegado tarde al Perú me refiero a que ¿cómo consideramos la definición de historia? la historia según muchos autores o historiadores comienza con la escritura y cuando hablamos de los 5000 años de cultura andina que ha existido en el Perú no existía como tal la escritura existía el idioma existía cultura existía cosmovisión todo el resto pero no existía esta escritura que nos pudiera testimoniar lo que es la historia como tal eso desarrollando la historia en su definición estricta como la tienen muchos autores y eso sería la explicación que vamos a decir la prehistoria la historia peruana que tenemos de Caral de las culturas no son realmente tan testimoniadas no tenemos registros escritos de ella a eso me refería que a nosotros ha llegado esta tradición de la escritura o esta tecnología de la escritura muy tarde siendo las 4 y 30 ya retomamos nuestro coloquio virtual en esta fase virtual y presentaremos a Erly a Arly Erl Velázquez Delgado leeremos un poco sobre su trabajo Erly Velázquez Delgado licenciado en filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín licenciado en educación en la Universidad Católica Santa María ha elaborado o ha elaborado como docente en la Universidad Andina del Cusco también en el Instituto Certus en Cenati y en las Escuelas de Educación Básica Regular adicionalmente a los cursos de filosofía dicta los cursos de analítica de datos Big Data y está desarrollando una investigación sobre filosofía e inteligencia artificial Erly nos va a presentar un tema muy interesante que nos nos compete a todos y dice la reforma educativa en el discurso de Salazar Bondi y la problemática educativa en la actualidad por favor Erly lo escuchamos muchísimas gracias buenas tardes con todos voy a compartir la pantalla listo creo que si pueden ver bueno agradecer a los organizadores a la directora de la escuela la doctora Elito Viedo a los colegas que de repente están presentes y a los estudiantes muy buenas tardes con todos voy a presentar brevemente la la disertación que tengo a cargo Salazar Bondi es convocado durante el gobierno de Velasco para hacer una reforma en la educación se plantea esta reforma en la educación porque la educación tenía muchos problemas venía atravesando una situación crítica actualmente todavía la educación presenta muchos problemas muchas veces no son tomados en cuenta pero es necesario que estos problemas sean colocados sobre la palestra y se van abordados desde todas las áreas todas las disciplinas que puedan colaborar para su solución Salazar Bondi es realista con respecto a la educación él ve a la educación como un fenómeno social y este fenómeno social involucra para Salazar Bondi a muchos agentes tanto dentro de la misma educación dentro del mismo fenómeno educativo como también fuera de él y como veremos en la presentación el día de hoy esto el día de hoy esta idea sigue vigente no así es como debemos tomar la educación la educación no es un hecho aislado la educación dentro de la sociedad está relacionada con múltiples individuos instituciones sobre dos agentes principales que son el educador y el educante para Salazar Bondi la figura del profesor es una es una figura que debe ser atendida el profesor es ese agente que es capaz de transmitir no solamente conductas sino que también debe fomentar la reflexión y la crítica la educación para Salazar Bondi presenta tres problemas número uno la educación como formación de sujetos humanos sobre otros en esto se refiere a la injerencia que tiene el profesor en el pensamiento de los estudiantes el segundo es como un mecanismo de socialización que va a permitir al alumno desarrollarse posteriormente en la sociedad y finalmente que es el punto en el cual yo he tomado para poder presentar algunos datos importantes la educación se desarrolla en una determinada comunidad hay un determinado contexto histórico cultural que influye positiva o negativamente en el proceso educativo este punto es importante Salazar Bondi no es el único que participa de este proyecto también tenemos a Walter Peñalosa que son invitados para poder desarrollar y para poder ver cuál es la problemática educativa y de qué manera se podría solucionar entonces Salazar Bondi no es el único que participa de este proyecto sin embargo estos intelectuales confluyen en una idea interesante había y como siempre ha habido mucha demagogia por parte de los gobiernos entonces ellos mencionaban que por ejemplo en eso también cae Velasco se necesitaba invertir el 20% del producto bruto interno para poder mejorar la situación educativa Salazar Bondi era mucho más cauto y él no menciona específicamente esto dentro de sus textos pero asumió que también tenía una posición crítica en algunos en algunas de las suposiciones del gobierno Salazar Bondi creía que la educación debería ser sobre todo estudiada en base a las condiciones históricos sociales concretas y se tenía que dejar un poco de lado tanto la teoría como aquellas abstracciones que se hacían de la educación que eran idealizantes y que al final no aportaban nada en su solución lo cual resultaba más bien con un aspecto desorientador estas teorías podían sacar de vista el problema fundamental y finalmente él mismo menciona que muchas de estas teorías de estas suposiciones de estos estudios encubrían la realidad educativa yo he realizado un análisis estoy realizando un análisis en realidad esto es parte de un proyecto mucho mayor como ustedes saben se acaba de dar un proceso de nombramiento para profesores para docentes y este proceso va a reflejar muchos de los problemas educativos que tenemos en la actualidad en la época del 70 al 80 algunos de los problemas que se presentaban eran los siguientes alfabetismo presidente esa atención de niños de grupos sociales marginalos específicamente en las zonas rurales inadecuada formación y selección esto es un punto importante porque esto se toma del informe general de la reforma se presenta un informe en 1970 es un informe que pide Velasco para poder ver cómo se encontraba la situación educativa qué es lo que estaba pasando con la educación entonces también se muestra dentro de este informe se incide mucho en la rigidez en la burocracia en la distorsión administrativa cómo se manejaban hasta ese momento muchos de los de los agentes que eran chargados de organizar la educación y que en lugar de solucionar el problema contribuían mucho más al problema en aquellos años en la década del 70 al 80 el número de estudiantes era de 5 millones 269 mil 125 este número como vamos a ver posteriormente se ha incrementado en segunda área teníamos un millón 381 mil estudiantes 305 y el porcentaje del PBI que se daba para educación era 3.5% esto casi no ha variado mucho ¿no? esto es el porcentaje del PBI este cuadro es interesante porque aquí ustedes pueden ver a pesar de que la educación presentó muchos problemas y posteriormente seguía presentando muchos problemas a partir del año 1955 de cierta forma una de las maneras que se vio para poder mejorar la educación era el aumento de sueldo a los profesores y ustedes pueden apreciar en el cuadro que desde 1955 hay un aumento considerable en la reclomeración del profesor obviamente no era un aumento muy significativo pero el profesor se encontraba por encima del promedio de lo que se otorgaba la canasta básica como fue también hace algunos años más o menos a partir del gobierno de Fujimori en la última época de Fujimori con el cambio de gobierno donde se tuvo la idea de aumentar el sueldo los profesores ¿por qué he colocado este cuadro? porque justamente a partir de 1955 se va a presentar un fenómeno interesante muchos estudiantes muchas muchas personas muchos jóvenes van a querer ser profesores entonces se van a matricular en las escuelas de educación y a partir de aquí comienza un crecimiento en la cantidad de estudiantes de la carrera de educación como pueden ver esto forma parte del atractivo de por qué estudiar educación ¿no? no se ganaba mucho pero por lo menos estaba por encima del promedio o por lo menos estaba por encima del sueldo base y esto se va a mantener justamente durante la reforma en la que participas a la Sarbond en el año 1970 hasta el año 1975 posteriormente hay un descenso tal como pueden aparecer en el cuadro durante el gobierno de Belabunde durante el gobierno de García nuevamente sube y el gobierno más desastroso para por lo menos considerar un sueldo digno para el docente es el gobierno de Fujimori en 1995 ¿no? tuvimos 1990 en realidad donde se produce la crisis y actualmente sí durante el gobierno de Humala durante el gobierno de Toledo se ha buscado aumentar significativamente la remuneración de los docentes ¿ya? pero repito este punto lo tomo como clave porque a partir de aquí muchas personas consideran que estudiar educación es una buena opción justamente durante la reforma en la que participas a la Sarbond se producen cinco aumentos en las remuneraciones de los maestros ¿no? era algo que no se había dado en los gobiernos anteriores entonces comienza a preocupar la figura del maestro como la gente que necesita o debe tener los medios necesarios para poder desarrollar el proceso educativo este cuadro que ustedes ven aquí es una línea de tendencia en cuanto a la matrícula también desde el año 1906 y ustedes pueden ver como igual así como aumenta la población obviamente hay un aumento en la matrícula de estudiantes en la educación básica sin embargo si se fijan a partir del año 2016 hay un decrecimiento ¿por qué sucede esto? bueno creo que actualmente ustedes saben que muchas de las familias que antes tenían pues siete hijos ocho hijos algunos de ustedes de repente pueden verlo eso en su propia familia ¿no? tenían de repente su padre su madre cinco hermanos seis hermanos y actualmente tal vez algunos de los que están en esta sala solamente tengan un hermano dos hermanos y esa es la tendencia ¿no? esa es la tendencia este es la fuente es el INEI y Jorge que es una ONG canadiense que ha tomado estos datos esto no es mío aquí está la cita y los ha presentado ¿y por qué he presentado también esto? este cuadro también tiene una razón de ser si tenemos menos matriculados significa que no hay necesidad de construir más colegios y por lo tanto no va a haber necesidad de profesores nos vamos a mantener con los que ya tenemos actualmente ¿cuál es la situación? en educación básica tenemos más de nueve millones de estudiantes tenemos 520 estudiantes el mayor porcentaje como saben está en las instituciones públicas en la zona urbana en el ámbito privado tenemos el 33% y en rural tenemos el 26% este cuadro nos va a servir después para derivar un mito el mito de que si no consigues trabajo en el estado te puedes ir a trabajar a las instituciones educativas privadas cosa que es falsa porque el porcentaje de opción para poder trabajar en las instituciones privadas es mínimo es menor los colegios ya cuentan con profesores difícilmente se hacen grandes complicatorias en las instituciones privadas nos va a servir para después este cuadro y este cuadro de acá también lo voy a pasar para poder tener el tiempo que necesito para la última parte de la explicación cómo va el crecimiento de los docentes y los estudiantes a partir de 1950 hemos dicho que hay muchas personas que quieren estudiar educación y comienzan a acercarse a la carrera de educación la carrera de educación en la misma universidad de San Agustín es una de las carreras que más vacantes ¿no? ¿cómo iban? si ustedes se dan cuenta en este cuadro iban más o menos de la mano tienen a los estudiantes en rojo y tienen a los docentes en azul entonces el crecimiento igual que el crecimiento de la población iba más o menos similar ¿no? los estudiantes y docentes pero en los últimos años ocurre lo que les venía diciendo debido a que ha habido una disminución en el crecimiento de estudiantes y esto también debido a que la población se mantiene no ha crecido tanto como en los últimos años sin embargo si ustedes pueden ver en la última parte a partir del año 2014 2016 el crecimiento del número de docentes sigue aumentando seguimos formando profesores aparentemente no habría ningún problema ¿no? la cosa todavía se mantiene bien vamos a ver tal vez tal vez tal vez nos dice que hay algunas cuestiones que están como ocultas ¿no? hay algunas cuestiones que se plantean como bondades como hechos que de repente nos pueden desorientar o pueden encubrir parte de la realidad parte de la tesis que yo estoy desarrollando para este estudio es justamente trabajar con los datos que he obtenido del último examen que están a disposición en la página web del Minel para este último examen se han inscrito 318.069 profesores ya han dado los resultados del nombramiento se ha dado la primera lista de profesores nombrados y solamente se han podido nombrar 61.288 profesores si ustedes se dan cuenta el número de profesores que se han quedado fuera es un número considerable repito estos datos los he tomado de la página web del Ministerio de Educación y los he podido trabajar todavía los estoy trabajando pero este es un dato importante y yo considero que debería ser tomado en cuenta por las instituciones que no que forman docentes por las instituciones como las universidades y los institutos que están formando docentes la tesis que yo estoy planteando es que hay una sobrepoblación de docentes en este momento tenemos muchos profesores y hay una gran cantidad de ellos que no tienen trabajo voy a pasarles posteriormente el enlace del canal que tengo en youtube donde he publicado específicamente cuál ha sido el total de aprobados dentro de este examen y el total de plazas que estaba ofreciendo el Ministerio de Educación acá solamente he colocado algunos ejemplos y como les dije la data es considerable para poder trabajarla y no me alcanzaría el tiempo en este momento pero en este cuadro ustedes pueden ver esto está la región Lima acá tienen un ejemplo en educación inicial de las personas que se presentaron al examen tenemos 5491 personas que están aprobadas son profesores con título profesional están aprobados y quieren trabajar sin embargo solamente se estaban ofertando 864 plazas los demás se iban a tener sin trabajo por lo menos no iban a acceder a un nombramiento y difícilmente van a acceder a un contrato porque no sé si alguno de ustedes escuchó en las noticias que el ministro salió a decir que se habían tratado de sacar plazas de donde no había y se habían tratado de colocar y buscar las últimas plazas que estaban escondidas para que todos los docentes se puedan nombrar cosa que era mentira es demagogia era demagogia pura no todos los docentes se iban a nombrar y no todos los docentes se han nombrado ¿qué pasa con los demás profesores? acá tenemos un ejemplo más este ejemplo más lo voy a poner esto es en educación secundaria para poner un ejemplo de educación secundaria en el área de ciencias sociales si tú eres profesor de educación secundaria en el área de ciencias sociales puedes haber aprobado el examen 1042 profesores han aprobado el examen pero solamente estaban ofreciendo 319 plazas he colocado también aquí los contajes máximos y las dos pruebas las dos pruebas de habilidades generales y conocimientos pedagógicos que también si a alguien le interesa le voy a pasar le puedo pasar el enlace o de repente quisiera hacer una investigación un poco más a fondo para saber cuál es el tipo de conocimientos pedagógicos o cuál es el nivel de conocimientos pedagógicos que tienen los profesores y cuál es el nivel de habilidades generales que básicamente son conocimientos de matemática y conocimientos de el área de comprensión lectora entonces como pueden ver esto es en comunicación la cantidad de profesores aprobados y la cantidad de plazas que oferta el Minedo es es bastante la diferencia ¿no? que podemos apreciar aquí ¿qué pasa? ¿y cuál es el problema? el problema es que tenemos 256.780 profesores que no van a tener trabajo y yo considero que estos datos deberían presentarse al público y deberían por lo menos llamar la atención de las universidades ¿no? hay uno de sus compañeros que está escribiendo y dice sería interesante conocer qué pasa con los estudiantes de filosofía bueno supongo que es también preocupante porque ya no se enseña filosofía en los colegios yo he tenido la suerte de enseñar filosofía en el colegio todavía pero actualmente no y el mercado es menor ahora ¿por qué esto es importante? y por qué yo lo presento dentro del estudio de la filosofía específicamente dentro de los problemas que debería abordarse a partir de la ética porque esto genera desempleo esto genera pobreza y genera que las personas que han estudiado han invertido su tiempo al final no consigan los objetivos que quieren en su vida ¿correcto? por esto yo lo presento esto como un dato que debería ser tomado en cuenta como un dato importante ¿qué hacemos con estos profesores? bueno según el instituto apoyo según el análisis que ellos realizaron muchos de estos profesores están dedicando a cualquier otra actividad ¿no? están haciendo alguna actividad completamente distinta a la carrera que han estudiado en seis años o si son realizados a los institutos en cinco años inversión de tiempo inversión de dinero y al final bueno pues han sido perjudicados la idea de hacer analítica de datos es que tú puedas tomar una decisión a partir de los datos entonces si yo fuera estudiante de educación secundaria y veo esto probablemente no quisiera estudiar educación pero eso lo tomo como un comentario personal hay personas que piensan que sí es cierto hay muchos que se acercan a una carrera porque quieren conocer quieren saber pero hay personas que se acercan a una carrera porque necesitan comer necesitan trabajo ¿no? y hay una oferta hay una digamos promoción de las carreras universitarias como que nos van a dar trabajo y vamos a tener pues una vida mejor vamos a ver ¿quiénes son los culpables? ¿quiénes son las personas que quiénes son las personas o quiénes son las instituciones como decía Salazar Bondi esto no es un hecho aislado hay muchos agentes sociales que intervienen y que deberían tomar cartas en el asunto por lo menos reflexionar acerca de la problemática ¿no? los institutos superiores que tenemos 215 institutos a nivel nacional 65 facultades de educación y 27 centros de formación artística en total tenemos 310 instituciones reconocidas que están formando profesores y que siguen formando profesores y siguen brindando esta oferta educativa ahora yo no digo que no se no se no se dé la carrera de educación yo veo esto más bien como una oportunidad si hay muchas personas que quieren estudiar educación y tenemos tantas personas que quieren acercarse de repente y se van a acercar mucho más ahora porque hay una mejora como dije en el sueldo de las condiciones mismas de la enseñanza es la oportunidad pues de repente de colocar una línea límite ¿no? para poder ingresar a las universidades específicamente esta carrera y de esa manera nos aseguraríamos tener a los mejores profesionales a los mejores estudiantes que después van a ser los profesionales finalmente tenemos un ético hay un problema ético hay en realidad hay varios problemas dentro de la dentro de la gestión educativa he tomado dos esta data todavía me falta trabajar no tengo muchos ejemplos despido disculpas por ello tenemos en el en el Perú 230 UGEL las UGEL son las unidades de gestión educativas locales ¿no? ¿y qué es lo que hacen? bueno pues gestionan la educación así como si fuera una empresa ellos organizan programan distribuyen la cantidad de profesores revisan la documentación y durante esta última durante esta última evaluación se han encontrado que muchos de los profesores que se presentaban muchas de las personas que estaban enseñando perdón cuando se hizo un estudio estaban enseñando con títulos falsos y muchos de ellos de repente presentaron títulos falsos durante el proceso el problema es que las UGEL no tienen la capacidad para poder hacer la verificación o algunas veces les toma demasiado tiempo o no tienen el personal al final el perjudicado va a ser el estudiante si se han presentado títulos falsos yo asumo esto como comentario repito solamente como comentario que probablemente se han presentado también certificados falsos tal vez de diplomados de idiomas o algunos otros tipos de certificados aproximadamente son 50 profesores que están trabajando por UGEL con títulos falsos lo cual nos da un total de 11.500 docentes como un aproximado que estarían trabajando con títulos falsos adicionalmente estos problemas se presentan problemas de incumplimiento de funciones abuso de autoridad violencia psicológica violencia física que tienen que estar resueltos por las UGEL y como dije no se abastecen para poder dar solución a estos problemas para poder atender las denuncias es difícil que se puedan atender específicamente cada uno de los problemas que se presentan con respecto a estos puntos otro problema que justamente durante este examen durante esta última prueba he podido identificar y ustedes también seguramente han escuchado en las noticias es el hecho de que se han presentado bastantes certificados de profesores con discapacidad ¿no? ok vamos a terminar rápido acá solamente he puesto algunos ejemplos de la región Huánuco que fue una de las más sonadas miren la cantidad de certificados que han presentado por discapacidad ¿por qué hacen esto? porque se les da un 15% adicional en el puntaje para que se puedan nombrar pero el encargado de dar este certificado es el médico entonces tenemos acá dos profesionales que están cayendo en falta el profesor que presenta el certificado falso y el médico que le da el certificado falso ¿no? entonces yo considero que si se presentan las denuncias para mí las universidades deberían ser las involucradas en dar una sanción a estos profesionales voy a terminar con esto las conclusiones han sido bastante rápido y es bastante información pero este tipo de análisis basados en realidad objetiva en datos tangibles considero que nos sirven para hacer una reflexión acerca de cómo está la situación de la educación en el país actualmente siempre se presenta lo positivo ¿no? pero también hay cosas que hay que tomar muy en cuenta y finalmente la sobreprobación docente que muchos profesores que se van a quedar sin trabajo esto va a afectar a su economía y obviamente va a mantener la pobreza en el país finalmente hay que tomar en cuenta que muchos de los que eligen la carrera de educación provienen del sector pobre y muy pobre en nuestro país muy bien y con eso concluyo muchísimas gracias gracias licenciado Erli tenemos una consulta de nuestro compañero o de Ronald Condori dice ¿cómo va la estadística de docentes de filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín? sería muy sería muy interesante hacer una estadística ¿no? sería muy interesante hay muchos que solamente como digo muchas veces se ve el lado positivo ¿no? del profesor que está trabajando del profesor que está de repente ejerciendo funciones pero no se ve lo que hay detrás que hay muchas personas que han postulado una carrera sin saber que hay una sobrepoblación dentro de esa carrera y están sin trabajo o no pueden ejercer esa carrera que era lo que ellos querían entonces yo considero que sí es parte de la responsabilidad de las universidades presentar estos datos para que las personas sobre todo los jóvenes que quieren tomar la decisión de estudiar una carrera lo consideren solamente presentarle la data no es que les estemos diciendo no estudieses esa carrera al final es una decisión personal un caso interesante es el caso de Senati Senati daba la carrera de técnicos para lo que es tratamiento de lana para lo que es tintorería ¿y qué hicieron? se dieron cuenta de que muchos de los chicos que salían no conseguían trabajo en el área textil y regresaban para estudiar otra carrera de repente soldadura o de repente mecánica entonces ahí ellos identificaron un problema y dijeron ¿qué pasa? porque si este chico ha terminado tres años acá y se va de repente a buscar trabajo no lo encuentra y está viniendo y está haciendo nuevamente otra carrera entonces está invirtiendo seis años en su vida ¿cuál es el problema? ¿qué está ocurriendo? y lo que pasa es que las empresas y las que producen acá textiles tienen altas y bajas por temporadas y solamente hay mucho trabajo durante los meses de junio y julio que se hacen muchos pedidos en el extranjero entonces ¿qué hizo Cenati? cerró la carrera cerró la carrera de textiles y en este momento en Arequipa no se da esa carrera yo no digo que sea algo tan radical pero yo considero que sí es un punto que debe tomarse en cuenta tenemos otra consulta dice Jorge Luis nos dice ¿podría hacer una reflexión crítica objetiva de la situación real de los estudiantes y profesionales de filosofía? parece que se ha interesado mucho el tema de la filosofía bueno la verdad no tengo los datos no tengo la data repito yo tengo tendría que tener la data para poder hacer el análisis la data del estudio que ha realizado la he tomado de la página web del minero ustedes entran van a encontrar la data pero no la van a encontrar pues ordenada no lo preparada ustedes van a tener que trabajarla yo he trabajado en Power BI para que ustedes puedan sacar las conclusiones específicas con respecto a la información que tenemos ahora sería interesante como ustedes dicen de repente alguien nos podría entregar la data o podríamos hacer una encuesta para saber cómo va la situación de los estudiantes de filosofía gracias gracias licenciado por brindarnos estos análisis de lo que realmente está ocurriendo sobre la situación de la educación en nuestro país ahora voy a dar pase a la magíster Lourdes Chávez para que pueda finalizar esta fase virtual del coloquio pre-conafil Augusto Salazar Bondi muchas gracias a ustedes muchas gracias este Carlita sí solamente unas breves palabras para todos los que han participado en la tarde de ayer 30 y hoy día 31 decirles que muchas gracias por su participación como ponentes como moderadores y también aprovecho esta oportunidad nuevamente como lo hice ayer para agradecer a todos los profesores y alumnos que han participado como comisión organizadora creo que podemos hacer luego haremos una reunión de balance para ver los aspectos positivos los que debemos mejorar pero en general la verdad me siento bastante satisfecha porque he visto la inquietud y la motivación intelectual que todos ustedes tienen por esforzarse en proponer ideas proponer ponencias y eso la verdad como docente me llena de orgullo entonces nada simplemente brevemente también quiero aprovechar agradecerle a Carlita por el número musical ayer nos gustó mucho a todos quienes lo vimos y en general también no sé si habrá alguien del personal administrativo pero quiero también expresar mi agradecimiento a todos ellos a la señorita Patricia y este a Oscar que pues es la mano derecha en estos eventos de la doctora Elita veo que también está aquí la doctora Elita aunque somos digamos de la comisión organizadora le agradezco este todo su apoyo incluso anticipándose a veces algunos nuestros pedidos este también al profesor Wilber Tapia y en general pues a todos a todos los estudiantes a Sebastián que ha sido el maestro de ceremonias y que también está en la parte técnica de esto entonces los convoco a que sigan adelante hoy día hasta las 12 de la noche tienen plazo para enviar sus ponencias para el CONAFID justamente en eso ando yo y este por favor anímense a participar si no como ponentes por lo menos sigan haciendo el esfuerzo de asistir creo que ya los agradecimientos a los ponentes principales plenaristas que llegaron de Lima y a la doctora Teresa ya lo hemos hecho a todos ustedes a Joaquín que estuvo en el equipo también de de proyección y permanentemente es lo malo de agradecer que se nos puede olvidar de agradecer a alguien como dicen por ahí a Ruth a Nadia pues a todos si me olvido de algo por favor de alguien por favor me perdona entonces buenas tardes cuídense mucho y a seguir trabajando con la palabra que se nos puede ver de la palabra que se nos puede Gracias.